Más 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 ¡Honga! ¡Va! ¡Ala! 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 ¡Honga! ¡Va! ¡Ala! ¡Va! ¡Ja, da sind ein paar Gurle Kerten! ¡Bravo! Sal. Oarán. Fajta. Fajta. Alantar. Alantar. No es ahora. Oarán. Fajta. Alantar. Alantar. Ayola. Tuebra tosí. Gotu. ¡No! ¡Parece! ¡Opa! ¡Gracias! ¡Ales! ¡Topa! ¡Ales! ¡Wow! ¡Ales! 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 ¡Ataque! 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 ¡Poste! ¡Fauna! ¡Eti veis! ¡Ada! ¡Ataque! ¡No! ¡Ada! ¡Ataque! S لز els取ers Dr. Coquil, falta el escot Theourt